Ahora, ¿animal o cosa? Vamos a hacer personaje. Animal o, aquí está o, cosa. ¿Cosa puede ser cosa? ¿Animal o cosa? ¿Cosa? Una cosa. ¿Papel? ¿Libro? En inglés, cosas, está bien. So, things. ¿Papel? ¿Libro? ¿Está bien? Food. Food. A-food. You've got to be more specific. Jelly. Jelly. Ooh. Un jelly. Okay. Jello. Jelly. Oh, you meant like gelatin or like un... Okay. Pizza. ¿La pizza? Una pizza. A potato. A potato. Ooh. It's a good one, too. A potato chip. A potato chip could be... Wow. Enchilada. An enchilada. I don't know if I can draw an enchilada. French fries. A quesadilla. A quesadilla. Ooh, yeah, quesadilla. Tamales. Tamales. You're all hungry. Sushi. Okay. Sushi. Sushi. Ah. Okay. Roll or nigiri. What kind? The rice and then the fish. Taquitos. Fried chicken. Fried chicken. Okay. Ah. Interesante. Okay. So, let's try... Hmm. Let's see. The jelly sounds so good. Like a big jello thing. A thing of jello. Okay. Okay. It has a hat? It has a hat. Okay. And it's a jello. Okay. Is it a jello on a plate being served or is it in a jello cup? Is it a jello cup from like the convenience stores? What if it's jello shaped like a different... Jello shaped like a different... That could be kind of hard to draw. A jello person? No. Oh. No. It's a jello cup. It's a semi-lots. Okay. Wait. Before we get to the... We'll personify the jello. Okay. But let's get a very easy one to draw. Like... How about those jello cups from the convenience store? What about that? Because that's jello. Yes? And they're good. Okay. So, those jello cups... I see the jello cups. They're like this. They're round. And then they have like this. Right? Most... More or less? Yeah. Okay. So, am I... Wait. Is it more like this? Yeah. It looks like pudding. Okay. Okay. Jello cup. Is the plastic on the top his hat you're talking about? Oh. What kind of a hat? Is it a sombrero or a top hat? The plastic on the top hat. Yeah. 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 I know. But we could make it into a hat. Okay. So, let me... Let me get this again. Okay. So, let's call... Ahora en español. Okay. So, in... Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Español. Okay. La gelatina. ¿Qué pasó con mi marcador? Mi marcador está mal. Okay. La gelatina. Qué clase. ¿Qué? Hay una gelatina. ¿Cómo se llama la gelatina? ¿Cómo se llama la gelatina? ¿Sofía? ¿Se llama Sofía la gelatina o Juan la gelatina o Juana? Juana la gelatina. Juanita la gelatina. Oh. Juanita la gelatina. Okay. ¿O Helena la gelatina? Tina. Tini. Tini la gelatina. Tini. Okay. Tini la gelatina. Okay. Se llama... Tini la gelatina. Okay. Tini la gelatina. Wow. Tini la gelatina. Tini la gelatina es una gelatina de la convenience store. De la tienda conveniente. Tini la gelatina es grande, pequeño. ¿Cómo es? Tini la gelatina. Grandísimo. Grandísimo. Pequeño. Pequeño. Ah. ¿Es muy pequeño? ¿Es pequeñísimo? ¿No? ¿Sí? Es grandísimo. O ustedes quieren una gelatina grandísima. ¿Qué grande es? ¿Es grandísima como elefante o es grandísima como una chihuahua? Sí. Para gelatina esta es grandísima. ¿Sí? ¿Una chihuahua es como de este tamaño? ¿Una gelatina? Sí. Porque es para una persona. ¿Sí? Es una taza de gelatina. De gelatina. ¿Qué taza? Pero la taza de gelatina es muy grande. ¿Sí? Es grandísima. Como una chihuahua. Es grande como una chihuahua. Chi-wa-wa. Ok. Necesito un modelo. ¿Dónde está mi modelo? Porque tengo trabajos. ¿Modelo? Aaron. Sí. Tú eres modelo. Espera. Camina alrededor. Así. Aquí. Muy bien. Clase. Aquí tenemos... Tini. Tini la gelatina. Tini la gelatina es grande, aunque se llama Tini. Tini es grande como una chihuahua. ¿Eres tú Tini? Sí. Sí. Eres tú Tini. Sí. Fantástico. Sí. Tini la gelatina. Tini. ¿Soy Tini? No. No soy Tini. Tú eres Tini. ¿Correcto? Sí. Ok. Correcto. Es Tini. Clase. Tini. 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 Gracias. Clase. ¿Soy Tini? No. Yo no soy Tini la gelatina. ¿Quién es Tini? Sí. Tini. Muy bien. Es grande como una chihuahua. Tini la gelatina. Ustedes dicen tiene un sombrero. ¿Sí? ¿Tiene sombrero? ¿Tiene sombrero alto? ¿Alto? ¿O tiene sombrero mexicano? ¿O tiene un... Oh, tiene uno... ¿Mexicano? Ok. Sí. Un sombrero mexicano. Listo. Tini la gelatina. Tini la gelatina. Tiene un sombrero. Wow. Un sombrero mexicano. Así. Wow. Este es difícil. No sé si voy a dibujarlo bien. Tini la gelatina con un sombrero mexicano. Se ve más como un sombrero ranchero. Pero listo. ¿Cuántos... Tiene dos ojos, ¿sí? ¿Tiene dos ojos grandes o pequeños? Grandísimo. ¿Tiene dos ojos grandes? Posiblemente. Tiene dos... Uh, salud. Es gelatina. ¿Qué clase de gelatina es? ¿Es solo gelatina? ¿O es gelatina con fruta? Fruta. ¿Comprenden? Sí. Con fruta. ¿Quién? Ah, ¿cuál fruta? Miremos... Yo tengo una gráfica de fruta. Lo siento. Posiblemente está acá. ¿Puedes mirar? ¿Puedes? Ah, este. Sí. Sácamela, por favor. ¿Qué? Ok, clase. Fruta. ¿Tiene una sandía adentro? Sí. ¿Tiene sandía? ¿La sandía es la boca? Ok. Wow. ¿Tiene sandía adentro? Tiene sandía en la gelatina. ¿Sí? Y tiene... Pero tiene ojos pequeños. ¿Qué son? ¿De las fresas? Fresas. 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 No fresca. Fresas. ¿Las fresas? O frambuesas. Frambuesas. Ah, sí. Maxi tiene razón. Tiene frambuesas. ¿Quién es profe número dos? ¿Sí? Tú eres profe número dos. Ok. Timer E. ¿Tiene ojos de frambuesas? ¿Tiene frambuesas o tiene ojos de fresas? De las fresas. Ok. Listo. Tiene ojos fresas. Fresa yo puedo dibujar. Bueno. Más como un corazón, ¿sí? Sí. Tiene como corazones. Ups. Este frambu... Este se ve... Tiene como la... La cosa está aquí. Muy bien. Y posiblemente... Ok. ¿Tiene cejas o tiene una uniceja? Uniceja. Ah. Una ceja. Dos cejas. Ah, tiene dos cejas. No tiene una uniceja. Tiene solamente... Tiene dos cejas. Porque es muy bonita. ¿Sí? Muy bonita. Listo. Ok. Y... Tiene los ojos... Ok. Pero es gelatina. Es gelatina. Ok. Y tiene... Lleva un sombrero puesto. Fantástico. Listo. Muy bien. Y ella es grande aquí. ¿Es más grande que una chihuahua? No. O es igual como una chihuahua. Ok. Una chihuahua. Entonces, aquí está mi chihuahua. Este es mi chihuahua. Este es mi chihuahua. Es una chihuahua que come mucho. ¿Sí? Ok. Es un poco gordito la chihuahua. He ate too much. Sí, comió mucho. Ok. Ok. Hablamos bien de la chihuahua. Ok. La chihuahua. Listo. Listo. Entonces, Timmy, Timmy, tú tienes dos ojos, ¿sí? ¿Tienes una uniceja o tienes dos cejas? Dos cejas. Yo estaba hablando con Timmy, por favor. Clase. Eso. Clase. ¿Yo tengo solo una ceja o tengo dos cejas? Tengo dos cejas. A veces tengo uniceja. Ok. Depende. ¿Tini tiene una nariz? ¿O tiene como solamente un poco de banano aquí? No, se ve como payaso. Ok. No tiene nariz. ¿Sí? No. Nada. Ok. Listo. ¿Por qué es Timmy? Ok. Muy bien. Clase. ¿Tiene brazos? ¿Tiene brazos? Sí. Tiene bananas para brazos. Ok. Listo. ¿Tiene bananas para brazos? Tengo que dibujar mis brazos. Tengo que dibujar mis brazos. Lo siento, clase. No soy el mejor de artistas. Ok. Banano. Tiene banana. No. 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 Este no se ve como banano. Ok. Y este es otro banano. Banano. Ok. Y tiene manos en los bananos. Olé. Sí. Ok. ¿Tiene dos patas? Sí. Tiene dos patas. Ok. Y es una tazita de, una taza de gelatina. Es muy bonita. Ok. Listo. Más o menos. Yo puedo trabajar en esto más. Listo. Clase. Tiene. ¿Dónde, dónde está Tiene? ¿Comprenden? Sí o no. Ah. ¿No comprenden? ¿Comprenden? ¿O no? Ok. Gracias. Entonces, clase. ¿Dónde? ¿Dónde está Tiene? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está en el supermercado? ¿O está en 7-Eleven? ¿O Family Mart? ¿O está en 7-Eleven? ¿O está en 7-Eleven? ¿7-Eleven? Pero, normalmente, las tazas de gelatina están en como 7-Eleven y Lawson. ¿Sí? 7-Eleven en China. Oh. Está en 7-Eleven en China. Está. ¿Está? ¿En 8-12? Sí. Está en 8-12. Está en 8-12 en China. Ok. Muy bien. Porque no es 7-Eleven en China. Es 8-12. Ok. Está en 8-12 en China. Y, a ver. ¿Qué? Está en 7-Eleven. Y está contenta. Porque tiene sonrisa. Está contenta. ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué le gusta hacer? ¿Recuerda cuando yo dije, me gusta navegar en kayak? ¿Qué le gusta hacer, Teenie? ¿Le gusta jugar basquetbol? ¿No? Esa es latina. ¿Fútbol americano? ¿No? ¿Qué le gusta hacer? ¿Ah? ¿Cantar? ¿Le gusta cantar? Ah. ¿Le gusta cantar? ¿Le gusta cantar? ¿Le gusta cantar? ¿Le gusta cantar y jugar basquetbol? ¿Sí? Ok. ¿Le gusta cantar y jugar basquetbol? Está bien. ¿Le gusta cantar? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Clase? Muy bien. Gracias. ¿Quién me hizo esto? Gracias. ¿Con quién? Ah. Lo siento. ¿Con quién canta y juega basquetbol? ¿Clase? Con la chihuahua. Chihuahua. Ah. La chihuahua es su amiga. ¿Sí? El chihuahua o la chihuahua? Es un... La. La chihuahua. Ok. La chihuahua. ¿Cómo se llama la chihuahua? Taco o chili? Chili. Chili la chihuahua. ¿Sí? Chili. Se llama chili. 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 Chili la chihuahua come mucho chili. Oye. ¿Sí? Por eso es un poco gordito. Ok. Entonces, ¿le gusta cantar y jugar al basquetbol con chili? ¿Sí? Chili la chihuahua. Ok. Muy interesante. Interesante. ¿Le gusta jugar al basquetbol? Y está en 8-12 en China. Ok. ¿Por qué? En 8-12, ¿permiten chili la chihuahua entrar? ¿Sí? Ok. Permite. Está bien. ¿Sí? No hay problema. Interesante. ¿Cuántos años tiene? Mira clase. ¿Cuántos años tiene? Por ejemplo, clase. Yo tengo, yo tengo 46 años. Oh, una A para él. Fantástico. Ah, otro A. Ok. Ni necesitas A+. Ok. Muy bien. No, yo tengo 46 años. ¿Cuántos años tiene? Uno. ¿Dos años? Dos años. Uh. ¿Cuántos años tiene Chili? 69. 69. Ok. 69. Chili tiene 69 años. Pero Tini, Tini tiene dos años. ¿Sí? Chili es muy bueno para la chihuahua. Ok. Sí. Chili tiene 69 años y Tini tiene, Tini tiene, Tini tiene, Tini tiene dos años. Muy bien. Voy a poner los números aquí para que puedan ver. Dos. Y 69. 69. Wow. Y Chili y Tini cantan y juegan basquetbol. ¿Sí? 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 ¿Cantan y juegan basquetbol para los Lakers? No. No. ¿O para el equipo de 8-12? ¿Ah? ¿De fruta? De fruta. De fruta. Ah. Sí. De la fruta de 8-12. La fruta. Ok. Es un equipo. Entonces, su equipo son las frutas. Bueno, chili no es fruta. Come fríjoles en el chile, que no es una fruta, pero le da gas. Ok. Ok. Sí. El equipo. El equipo. El equipo de 8-12. Ok. Muy bien. Equipo de 8-12. Y juegan ahí. Fantástico. Muy interesantes. Otra información de ellos. Ellos están en China. Están en 8-12. Están contentos. Chili come mucho. Gelatina. Tini la gelatina. Canta y juega basquetbol con chili. ¿Qué cantan ellos? ¿Cantan country? ¿Cantan pop? ¿O cantan J-pop? No. No. ¿Cantan? ¿Qué cantan? Rock. No. No. Cantan... Posiblemente... Cantan ópera. No. 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 Demasiados que no les gusta ópera. Chili y Tini no cantan ópera y juegan basquetbol. ¿Cantan jazz? No. Hip-hop. Oh, sí. Cantan hip-hop. Sí. Um... Chili dice... Dice no. No canta. Sí. Porque cantan. Chili habla y Tini habla. Sí. Muy bien. Buena pregunta. Chili y Tini hablan. ¿Cantan? ¿Cantan? Clase. Entonces, ¿no cantan? ¿No les gusta cantar? La, 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 la. Porque ustedes no pueden decidir. Ok. ¿Bailan? Pam, 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 pam. ¿No? No. ¿No hagan crumping? Ok. Les gusta, solo les gusta jugar, ¿sí? Les gusta jugar basquetbol, ¿sí? Ok. Muy bien. Excelente. Es interesante. Fantástico clase. Gracias por compartir conmigo. Oh, no.